Que chistoso Mames, se le está muriendo todo Todo se cayó a pedazos, no sé cómo Me espanté Abro y lo primero que me sale es el color de Mao Bueno huevos respawneamos Ya respawneamos, ya volvimos Ya nos repararon Bueno voy trayendo el doc Bueno voy a buscar a esa mamada Normalmente gracias Marre para esta llegada Nos hablaste del stream culero No, no he acabado todo Aquí estoy Ya resucité Ya vengo, voy trayendo el El cosa Espérenme Ahí está Was alone in dark December From the rooftops I remember There was snow White snow That I remember From the earth Y mira y mira así con estos antiguos suces No No huevos señores Un chingazo los servidores de Twitch No wey no son los servidores de Twitch El verdadero problema Es la PC de software Que se está como desintegrando Está armada con cinta adhesiva Esa mamada Así que eso Se está muriendo lentamente Un hamster donatial Muy rápida Una de dos Literalmente está yendo por diente de gato Está yendo por diente Tiene un cuy wey Tiene un cuy amarrado a la PC Está yendo por diente What is now? Es un cuy porque no lo alcanzó para el caballo ¿Verdad? Oye wey es un cuy porque no No había baro por el caballo No había baro no para el caballo No había baro para las ruedas del caballo Ay no What is now? Detengan al chat por mí Por lo que pongo eso Si puedo compensar el gobierno Confirmamos Confirmamos La PC Se está como Explotando La PC Está como en llamas Está diceramente Como en llamas Confirmo Yo soy la computadora Yo soy la PC Llame a mi cierto stream Huevos Para los centavos Ni modo karaoke Buenas jefas ¿Cómo anda? Se anda muriendo La patrona anda Anda ahorita en crisis terminal Porque se dio su pinche ordenador Cinta adhesiva No hombre es mejor salió 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 Pegamente Pero la cinta adhesiva Lo mantiene en su lugar Wey Pegamento tienes que tenerlo Pegamento popis A ver Había dinero Para contratar al enano electric Pero es la misma humor No había dinero para la rueda, güey No había dinero para la rueda Le podíamos robar un enano a Mema Punte Y creo que con esa mamada quedábamos mejor Pero seguía sin alcanzarnos para la rueda, güey ¡Ay, güey! ¡Nos movimos! Ah, ya nos acomodó Sí, ya ¡Hola! ¡He vuelto! Mi pregunta es ¿Por qué estoy detrás del gion, güey? Acabo de caer en cuenta de eso Porque Es en donde cabía ¡Ah, mames! Literalmente montada en el sillón Como buen gato, no huevos Exactamente, aunque no tienes piernas No, no tengo... ¡Wey! Perdón, es que mi pinche diseñador No alcanzaba para ponerme patas Se entiende, se entiende Así hacemos de cuenta que sí había piernas A mi diseñadora No le alcanzaba el tiempo Para ponerme patas, así que hicimos lo que pudimos Se amputaron No, bueno Me las tuve que amputar Me puse la chaqueta Porque, güey, la chaqueta La chaqueta está bonita, güey Pero que todo fue perfecto Así se ve todo bien ¡Gladios! ¡Gladios! Dice el centavos ¡Qué huevos! ¿Quién me dijo huevos? ¿Quién? ¿Quién? ¡El centavos! Yo voy a entrar en el stream Nomás para ver cómo se ve esta pendeja ¿Cómo se ve el Monster Hunter bien? Más de 2P, güey Digo yo mi pendeja Espérense, mi 3D se crasho Ahora el que va a tener problemas técnicos es yo ¿Se ve bien todo? Eh, ya voy a ver en tu stream Espérate que estoy yo Como un misterio Espérame que me ponga el No, con retraso Creo que tengo yo un problemita con el Luma Sí, se mira Uy, el celeste Ahí está todo Aquí está el Monster Hunter A huevos, señor Vas a tener que Ahora hay una comedia El código de la sala va a estar descubierto Pero es que obviamente Pues no Espérame, déjenme actualizar en lo que Porque si no, no actualizo no hay online A huevo Sí, sí, sí Ya, es rápido En fin El código de la sala También es que nadie ve Nadie ve Monster Hunter a día de hoy Creo que ahorita Es S-O-D-L-G Monster Hunter Ahorita veo el momazo Ahorita lo veo Déjenme Tiene categoría en Twitch Pero nadie ve esta mamada Ah, no sé Hay 90 espectadores Hay una VTuber, güey Streameando esta mamada Pues que seamos dos Estábamos en esta competencia Una pelada Y eso es Habla español, güey A huevo, le invitamos Imagina Dile, oye Vamos a Estamos jugando Vamos a jugar en el Monster Hunter Porque el Persona 4 se murió Tienes fuerte Tienes fuerte Y completa Te nos unes Le llego o no Le llego o no Les da con ellos Les da con ellos Colaborar con una VTuber Sería chistoso No sé cómo sería Para que estuviera en el En el chat de voz Bueno, la VTuber no hay problema Le invitamos a Discord Vale, pito Alguien que no sabemos Quién es Literal, vale pito, güey Sin temor a Dios, güey Nada, neta Vamos a Acazar en estos dos Todos Y si se une a algunos random Pues huevos Llegará algún cabrón Nivel 7000, güey Nivel 4200 A meternos el pipi Bueno, no mentira A meterle el pipi A la lagartija Pues eso A ver A ver, primo Déjame checar Si tengo online No vaya a ser A ver, tienes que tener, güey De a huevo Porque ya te metí Ya me metí En el grupo familiar Pero solamente por checar Ah, pendeja Sí, el que carga Ahí está carga No te preocupes Sí, ahí está Suscripción familiar Paquete de expansión El cabrón Güey, que tiene varo Te digo que tiene varo Se suscribió un año, güey A la madre No le teme a nada A este cabrón, güey No le teme a nada No le teme a nada, güey Es como si invitamos A su reto jugadores Me imagina Vive España Yo le debo mi vida, güey Yo le debo mi vida A ese cabrón Literal, se la debo Ese culero En el momento en el que Güey En el momento en el que Me falle el vígado De tanta chingada Maruchan, güey Me va a mandar un nuevo En el momento En el que Putas Me falle como El riñón izquierdo, güey Me va a mandar uno Al tocar Bueno, ahí va No sé cómo saldrá eso Huevos Sí, 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 sí En efecto Ah, el El port es Muy Muy directo Sí, sí, sí No, güey Monster Hunter se veía así Hasta World Toda la saga se vio así Hasta World Incluido el de Wii La Mao Todo se veía así De crusty Así de sabroso Yo le digo Yo también me suscribí al Plus Por un año Y lo he hecho por No, 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 no Él se suscribió Él se suscribió por un año Al canal de software Ah, sí Aquí hay uno que dice Abre el menú multijugador, güey También Abre el menú multijugador, güey ZL Conectar Conectar Crear Crear un momento Hey Chequen el menú Para Ah, no, pero es el local, güey Lejos de ti, güey Lejos de ti Hola, claro Lejos de crear Juegos para ser Contagos Ah, güey Cierto que no puedo jugar Cierto que no puedo jugar Sí, voy a apagar la música De hecho Tú eres rango bajo Así que no puedo jugar Eh Pone Ponen contraseña, güey Ponle contraseña Y le pone, yo que sé Cualquier pendejada Para que así Los lindos españoles Y algún cabrón Que esté aquí En mi chat ya Contraseña Eh Todos Ajá Dale a la X Para crear el campamento Ajá Ahí está Y pues pones En mi contraseña Y ya luego Abres el menú Y ya llamo uno Por la idea 777 Ey, buenas a todos Guapísimos Abre el menú, güey No, güey Es el multijugador No, tu menú normal Menú normal Este Ahí está Ahí está la idea De campamento Voy a mover los penegetubes Para que se vean bien Acá 737 Es que aquí hay alguien Que quiera jugar Alguien tiene esta madre Alguien juega esto Si quiere Aparte En primer lugar En dos Arrays Están metiendo datos Ahí me uní, güey Ahí entro yo con mi cazadora Rango 4000 Nada Rango 120 Tengo ahorita Pero te cambio mi arma Que me voy a poner mi sed chido Y bueno Me voy a poner mi sed chido Ya me voy a cambiar el Mi, la Categoría Para cambiar Ah, voy a decir Tienes que cambiar la categoría Voy a poner que estamos Monster hunting Ah, es que me están No tengo Yo no tengo Ah, no tengo balas Ah, no tengo balas Que tiene el maestro ¿Ese quemo? Copia Ah, güey, el kiss Ah, güey, el cobrón Que yo leo Pues únete, bro Únete Si te paga Unete Un calpero es A ver si pueden Meterte activos Pues ni a ver A ver, voy a poner Voy a ponerla La aire Para cualquiera Que se quiera meter Antes de que empecemos Cualquier cosa Nada más creo que Yo también estoy Desde el inicio No he avanzado Nada en este juego Todavía No he avanzado Nada Yo nomás Le estoy forzando A jugar Porque ya le forcé A comprarse el juego Exactamente Gasté dinero Aprovechando Que se nos murió Persona Pues eso Ya que estamos Oye, Sofé Nada más Que un detalle Los últimos cuatro números No se ven En el stream Ya los quité Ya Ahí está Que muy bien Si no lo pongo aquí También en el chat Lo puedo poner aquí Ah, pero tengo Huevos por centavos En efecto Hay tanto retraso Entre la transmisión De Discord Y mi transmisión Y por mi juego Wey No, no, no hay Porque Que la La capturadora Ahorita está de buenas Nice Y el Discord También Supongo También Hay retraso Como de 0 Spam de números No Yo no sé Matemáticas Voy a abrir Voy a abrir El chat Aquí en la esquina Nomás Para tenerlo Aquí abierto Para leer A la gente Ahora que lo puse En el chat Ya lo puedo Ya puedo mover Los pines Es como está Bien Tan emergente Para leer aquí A la gente Y pues eso Yo voy a estar Checando tu inventario Lo voy a estar Haciendo monitoreo De tu inventario Mientras juego Yo desde Discord Para ver Que no te estés muriendo Con nada Y que no te falten Íteles Entendible Escojete un becho Que quieras Pero primero come Siéntate Hay que comer Siéntate Tienes todas mis comidas Tienes todas mis platillos Cómete algo chido Ah bueno Cómete Cómete algo res De hecho Espérate Antes de comer Creo que yo puedo Poner un vale Para invitar No tienes mi varo No tengo varo Tengo 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 que lanzar No Ya no puedo No Pues valió ver Ya comías Ni pedo Tocó rushear Más bichos solito Lanza yo misión Tú tienes al lado Ok Rango bajo Vamos a tirar aquí Vamos al primer bicho El primer bicho Allá al lado Cachas las plumitas Ajá Allá agarras la misión Ahí te paras aquí Y aquí agarras Joya Ahí está Juego ya está Ahora Tienes pociones Tienes pendejadas Puedes checar en tu caja De objetos Todo Creo que sí Tienes chingaderitas Encima Entonces ya Ya párate en la puerta Y me avisa Es lista Y nos vamos a la ver Nos vamos a la feria Vamos a balasear Gente Bueno chicos Yo ya miro Me tengo que despedir Dentro de poco Ya me tengo que dormir Está bien bro Está bien Dale Dale nos vemos Dale Cate Cate Bye 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 Recoge las pendejadas De la caja Que siempre Tiene un chingo De pociones Tomaditas para ayudar Déjame un segundo Cambio yo Mi grupo de paneles Tengo Puesto Este Cargo mi balaseadora Y me avisas Cuando estás lista Para partir Ya yo sé Donde está el bicho Si hago cualquier tontería Ya saben por qué Porque no le sé No te preocupes Este juego Este juego es difícil Este juego es difícil Es el Dark Souls De los Dark Souls Este cabrón ¿Ves el mapa? Está en la zona 5 Vamos pa' allá Ok La zona que está marcada Como 5 Y mero está este torneo Entendible Voy para allá Es literalmente Un lagarto gigante Es legítimamente Un lagarto gigante Wtf 17 personas viéndonos A huevo El poder El poder del Monster Hunter Y de que Atlas me odia El poder de Monster Hunter Y de que se nos corrompió Una safe de personas El poder de Reddit Porque esto no sería posible De no ser por Reddit Pues reminder De que yo estoy jugando Una versión chistosa Yo no estoy jugando En una Nintendo Switch Lo dejo Pues si no vienen Los ninjas de Nintendo Te va Te va Ya yo me Ya yo me ando Balaseando con este cabrón Así que avísame ¿Cuándo? Ahí voy Ahí voy Ya estaba llegando No quería hacer eso Ah, te pusiste a pilar Jejeje Ahí tienes defensa Para que no te balasee Ahí está Ahí tienes más ataque Listo Listo Haz cosas Yo procederé A hacer mis cosas De persona con arma de fuego Agarre bombas En la cabeza Hasta que no Vení Puto Vení Ay, güey No le dije Ahí va No mereces Cállate Sentado Cállate Silencio Este de transporto Ah, sí, es cierto Se me olvidó decirte Esta mamá tiene rollback Monster Hunter tiene rollback Ya es mejor que es más Ya, exactamente Tiene no solo rollback Tiene muy buen rollback Esta pelea Creo que cuando jugué a Monster Hunter En una Play 2 Cuando era mocoso Y solo mataba el mismo jefe Una y otra vez Porque no entendía nada Te creo Jugar Monster Hunter En la Play 2 Es una experiencia Porque en la Play 2 Todavía se atacaba Con el stick derecho En serio ¿Por qué tomaron Esa decisión de diseño? Nadie lo sabe Si era la gente en Capcom Lo sabe Mocos Bomba Pum Ah, mami No le pude ¿Qué dijiste? Bomba Monster Hunter Es interesante de ver Mediadamente Cuando la gente le sabe Pero yo nunca sé Qué comentar Siempre dicen No, güey Que comentar el MH Es muy fácil Porque le estás pegando al licho Y dices Güey, me lo pude Me lo pude Sí 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 En vaina Fidla Cúrate Y ya le sabes Sí Siguiente sala Ok Te espero en la puerta Aquí Voy a pereza Vamos a descansar Vamos a sentarnos a mimir Un ratito En lo que está pendiente Ahí voy Hola Me tire, dice Cabrón Estaba mimir Yo intentaba completar Todas las misiones Y apenas Volvió a repetir misiones Cuando llegaban La gestión más alta Me violaba Yo apenas Espérate, espérate Espérate, espérate Oh, oh, oh Comedia Comedia Y vamos a poner Estas mamadas Viendo los explosivos Espero que este penejo No se despierte Ay, güey Me balasearon Espero que este penejo No se despierte A huevo Lo maté A huevo Fíjalo Anda, acércate al bicho Reclama recompensas Arráncale Descuéralo, güey Anda, descuéralo Ya está Las misiones Yo legítima Para progresar Es básicamente Agarras un bicho Lo matas una y otra vez Hasta que tengas Una armadura Y repites el proceso Oh Eso si quieres Todas las armaduras Si simplemente Quieres progresar Matas un bicho Te haces una pieza Matas otro bicho Entonces te haces Otra pieza distinta De otra armadura distinta Y así vas progresando Hasta que llegues Al nivel más alto Del juego Y ahí si vas a tener Que hacer que se descomple Pero eso es nomás Cuando ya llegues Al punto más alto del juego Y ni aún con eso Mi equipo Con el que nos pasamos El juego Estábamos todos Con armaduras mixtas Ningún cabrón Tenía una armadura completa Estábamos todos Con pieza De lo que nos encontrábamos Matamos una araña Huevo Esto Matamos un perro Huevo Esto Uy, güey Un dragón gigante Haya huevo Esto No, no No soy municipal Cuál es la contraseña Eh 7 7 7 0 Sí 7 7 7 0 A mí no importa En qué nivel estés Porque siempre van a haber Pendejadas Que necesites Eh Dale a enviar a la caja Es más rápido Porque si le das al inventario Te lo manda directamente al inventario Ah, ok Al fin Vale No, al fin Como 2 pesos Tuve 2 pesos Joya Conseguiste suficiente vara Para lanzar tú una misión Dame chance Yo te invito a la comida Y le invito a pase a este cabrón Así Monster Hunter No, güey De hecho no Todo lo contrario La mecánica principal De Monster Hunter Nunca ha sido el farmeo La verdad Todo el mundo piensa eso Cuando ve la saga Desde fuera Y dice Sí Vas a tener que matar Al mismo bicho 432 veces Para tener Nada chido Y es como Sí, güey Pero no Busca la comida Al fondo, güey Vea la última página Que ahí es donde están Las comidas más chidas Ok, yo creo ¡Eso! Gracias Checo Por los 69 bits Muchísimas gracias 79 pesos Supongo que allá en la caja Que está mi novio Así que eso Ya ahorita le beso las patas Ahorita le perreo De momento Cháquate alguna comida Que te dé resistencia Que te dé vida Y poquito más Y alguna salsa chida Que te encuentres Yo voy a seguir Con esta arma Por el hecho de Por el hecho De no matar A los bichos De un golpe Porque el resto De mis armas Están maxeadas De verdad El resto De mis armas Están Para matar Creo que es usable Sin ejecutar a nadie Pero en fin Ya puedes lanzar Alguna misión La que quieras Ok Vamos a matar Al dicho que quieras De todo el lado Hola Nechis ¿Cómo andamos? Andamos con los piedros Porque A tu voz ya Soft Así que nos pasamos A jugar Monster Hunter Porque acabamos de matar Y también probablemente Porque como Venía por persona Y murió persona Pues Ah pues sí También Yo también no les voy No me voy Pero pues Los dejo para que jueguen En paz Dale Te caen Te vemos Bye Me cedo la puerta Ya Ahora sí Ya me vamos a balancear Listo Ahora sí Al gordo Al gordo Se va a ir balanceando Ya Con todo No tienes mal equipo Vas bien Sí Pendejadas de mufa Pero Pendejadas de mufa Pero sí Están medio chidas Y una hoja devastadora Que es una buena arma Peque pepe Obviamente no me voy a llevar En serio Ni en pedo Si me lo balanceo Pero recuerda Que para iniciar misión Te paras en la puerta Mar Cuando estés ready Y ya Y le das a list Y ya está Y está listas Para que nos vayan Sacullar Lagartijas En este caso Es un sapo Es un sapo Un sapo Ya Yo todavía no puedo Dice que no No todos los miembros Están listos Ya wey Porque Este cabrón Dale ready bro Dale 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 ready Ay me enalgué Al cabrón Ay con la verga no Me enalgué Me enalgué Ya se empezaron a pelear Ok vámonos Vámonos Estamos listos Ahora sí Vámonos Ahora sí Joya 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 Pero mi neta Nunca sé que comentar Como juego Monster Hunter Normalmente lo que hacemos Son chistes Son chistes racistas Joya la perra Pero creo que aquí No se pueden hacer Este chistes racistas Twitch se pone a llorar Hacemos o chistes racistas O memes de decir Jaja mira Tu hija Tu madre Es tu madre Vení guapo Te voy a tocar el cuerno Oh no Qué grandote Vente Sapi Ahí voy Cabrón está en tres No está en uno más Porque si estuviera en uno más Sería tu madre Ahí wey se fue Espérate Ah no mames Es cierto que con esta armadura No tengo esa pelea No córrela Antes de que se vaya El 3 El sapo me provocó dolor de cabeza La primera vez que jugué este juego En la versión de DS Ah wey Te falta audio Falta audio Ah no agarré el mapa Estoy literalmente jugando En un 3DS No pasa nada No va a pasar nada Si siguen las flechitas No va a pasar nada Por favor sigue aquí wey Por favor sigue aquí Siga wey sigue aquí El pedo Cuando este cabrón se vaya de aquí No tengo ni puta idea De dónde chingados va a ir a parar Así que Más no es lo que le mataron Voy para ella Hola Ese es el sapo Ese es el sapo Es uno de nuestros favoritos De hecho de la saga Es un chingo este cabrón Es divertísimo En general Es divertísimo Está sobrando Y recuerda que tienes El look de enemigos Con el ZL Con el L o con el ZL Uno de los dos Tienes el look de enemigos Porque te vayas jugando Si es Se te va de la cámara Y tu Joycon hace comedia Yo no estoy usando Joycon Estoy usando Pro Control Ay wey Perdón wey Perdón Disculpa Progamer Perdona Tienes el daño Creo Y la mao Pero Porque también es cuestión De que esté divertido De que el cabrón se pute Y que se haga su movimiento Por la balleta Siempre pute al otro A la primera Wey Épico lo tiramos Afila wey Sí Estás en naranja Estás en naranja Estás en naranja Asegúrate de que tu filo Siempre esté en amarillo Haz lo que hagas Y puedes mantener tu filo En amarillo Mejor que no Ahí está No lo maté Puedes jugar En una partida Aquí en Switch Sí ¿Quién está jugando En una test de ese? No exactamente Bueno El juego no incluye Crossplay Lo que pasa es Que aquí Mucha gente en internet Hice comedia Y sabrá Dios Como penes Metieron las 3DS En la Switch Mediante una penesada Tienes que tener El checkpoint Y pues tu DS Tiene que tener De hecho el luma De tu 3DS Debe estar desactualizado Creo que funcionaba Solo con luma 4 Con el luma 4.1.0.6 Estoy seguro O sea necesito Downgradear mi 3DS Si quiero hacerlo No no Downgradear la 3DS Nomás downgradear el luma Ah downgradear el luma Se downgradea rápido Y es nomás Hacer los 8 Pero tienes que tener Luma viejito Para que jale Ya wey Ya de resto Jala normal Como si estuvieras Juego normal El único pedo Es que tu te tienes Con ir a las salas De 3DS A las salas De 3DS A las salas De Switch Mediante ID Sefa 7 Creo Sefa 7 o a 10 Hasta aquí en 7 Tu te tienes Con ir mediante ID Así que siempre Tienes que jugar Con gente conocida O al menos Jugar con gente Con la que tengas La idea a mano Ah ya Y de resto Es que No puedes usar No pueden jugar Misiones de evento Por lo que Jugar misiones de Yu-Gi-Oh La de Baki La de Yui La de Yu-Gi-Oh La de Baki La de Elma y Cry La de Phoenix Wright Etc No se pueden jugar En multijugador Si quieres hacer Las tienes que hacer Tú las versiones De evento Del double cross Porque no es El generation Es el double cross Es el japonés Y Puedes usar armas De evento Pero va a ocurrir Algo chistoso Que se los muestro ahorita Que en general No es que vaya a crasear El juego Ni nada Es algo chistoso Si has jugado Medianamente De gusto Por el hecho De que es algo Curseadísimo Con un cabrón Que haya jugado Es muy curseado Con un cabrón Que haya jugado En el mismo Porque pues Es Hay armas Que no están En la versión De Switch Pero que si Que están En la versión 3D En específico La arma Kusuyo Es una katana De un evento De universos 3D Pero yo me acuerdo Que una vez Había visto Que si tenía Crossplay Pero creo que Nada más en Japón Nada más en Japón Y no es Crossplay Directamente Es Crossy Que no es lo mismo Ah era Crossy Ya veo O sea Tú puedes pasar Tu partida De double cross A tu partida De double cross Switch Pero poco más Eso lo puedes hacer Creo que la Switch Normal lo puedes hacer Pasando una partida De Generations All the Cross 3 No De Generations As Bueno si Generations As Generations As As Por qué Porque este juego No salió En América Pese a que Estaba listo Para las 3DS Y era nomás Cambiar los gráficos Porque Nintendo Es puto Y No más bien Sería Capcom Todos En general Pero si quieres jugar Si quieres jugar Esto en tu 3DS Hay tres recomendaciones Que hoy Primero No Si tienes una ficha A mano Y baro Para comprarte el juego Tus manos Te van a agradecer Si aún tienes el valor Para medirte La Monster Hunter En 3DS Si tienes el valor Para iniciarte una ficha Y jugar en la Switch Eso Si tu única opción Es estancarte Con la 3DS Y de verdad Te quieres meter A esta mamada Juega Te mostré Hunter 4 No te soy Generations Hasta un poco Aprende a jugar Y luego Juegas Esta madre Pues el valor de Generations Es que Generations fue hecho Como una carta de amor A la saga Este juego salió Para decir Miren Jugadores de Monster Panther Nos aportamos Y de sus juegos Y de sus monstruos Y de sus armas Y de todas sus mamadas Y es más Para una carta de amor Para el hospital viejo Más que para alguien Que se meta a la sala Spoiler Yo me metí a la saga Con este juego No entendí una verga Wey Es lo peor que tienes Para empezar la saga Porque no te da tutoriales Tiene cero historia Que ya es Inclusive menos De lo que Monster Hunter Está costumbrado a tener En general Es mucho más Tosco y difícil Para decir Si wey Chúpalo Pero eso Pero ya si estás Afustado Con jugar Monster Hunter Generations O Generations Ultimate En tu 3DS No más eso Ocupas Luma Creo que Luma 4 No estoy seguro Si era Luma 4 O Luma 4.1 Creo que era Luma 4 limpio Eh Y pues eso Pues obviamente Tu 3DS Es emodeada Yo no entiendo Ni una verga Ah wey Pues te falta No le sabe No le sabe No le sabe Y el Sonic Está flotando Sonic está ahí Manteniendo Por energía Por pura voluntad Literalmente Por pura fuerza espiral No le he podido avanzar Pero como esta semana Tengo más libre de tarea Probablemente se pueda verlo Literalmente Te voy a ejecutar ¿Por qué? Procederé A ejecutarlo Sofi Mira bien mi espalda Antes de que te sientes A comer Mira bien mi espalda Pesca y algo Si Un momento Mar Si quieres Lánzate una misión Wey Las normas De sala Las normas De sala La etiqueta De una sala Monster Hunter Es una misión Por persona Es la etiqueta Wey Es una sala De farmeo Y es la etiqueta Una misión Por persona Con razón Pensé que estaba Pendejo Por no saber Que hacer En el gen Le da una probada Al cuarto Dale una probada Al cuarto Juega cuatro Y cuatro Si te enseña Todo bien Como ojalá Todo Te explican Lentito Y te dicen Aquí está Mi amorcito Con esta mamada Para que después Señales Y te diga Ah maldito Pendejo Donde están Tus pociones Permiso Sofie Mira nuevamente A mi espalda No Sí Espérate que estemos En combate Me la voy a llevar Esa es la arma Exclusiva De TDS No es No es un arma Exclusiva Directamente Es un arma De un evento Que se dio Tanto en Generations Base Como en Generations Double Cross Pero por algún Chingado motivo No se dio El switch Bueno El switch Está en el evento Pero No está Esta arma Por algún motivo Así que Sí O sea No me sé Que me ponga Mi armadura Normal Que tiene Mis 7 habilidades Normal ¿Cuántos Monster Hunter Hay actualmente? Actualmente Están Son Los 3 Monster Hunter Originales No Los 2 Monster Hunter Originales El Monster Hunter Tree Que Tree Es Su propia Pendejada Pese a ser Monster Hunter Es más Super pendejada Porque es La segunda La tercera generación De clasadores Los ports De PSP Que PSP Está por Ceibal 3rd Que no es G Es por Ceibal 3rd No es lo mismo Está Monster Hunter Generations Generations Ultimate Monster Hunter World La expansión De Iceborne Monster Hunter Raid La expansión De Sunbreak Que va a salir Dentro de poco Y los 2 Monster Hunter Histories Y un Y un Spin-off De los pánicos Aparte de eso También está Monster Hunter Frontier Como concepto Porque Frontier No voy a dar Todos los títulos Porque esa pendejada Son un chingo Pero es Frontier Que era un MMO Que cerró hace 2 años Unos o minutos Creo Y además de eso Hay un juego de celular Que es Monster Hunter Raider Monster Hunter Una mamada así Que nadie sabe Que chingados es Porque es solo Ni pongo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Siempre juega 4 4 Siempre tienes que jugar 4 4 Siempre tienes que jugar La edición Ultimate De todos los Monster Hunter Si no hay edición Ultimate Es porque Monster Hunter Pues esta es Generations Ultimate Ajá Y es Ultimate Porque está en una consola Y en una 3DS En la 3DS salió 3 En la 3DS salió 3 Ultimate 4 4 Y Ultimate Y ya wey Generations Ultimate Y la 3DS es de hecho La consola que más títulos De Monster Hunter He visto Porque fueron esos Incluido el Stories Que salió originalmente En 3DS Y después salió En el celular Y luego salió Stories 2 Ser un chingado Historiador de Monster Hunter Me duele la cabeza Porque hace tanta pendejada Porque no me entra En la cabeza Cualquier Porque no me entra En la cabeza Las pendejadas importantes Ah si cierto Ahí está haciendo Los títulos Por cierto Ahí está Esos títulos Los personalizas Tú en tu tarjeta De cazador Que es para decir A huevo Yo he matado Más de 400 Cataturas En un chat Bueno en el chat De Monster Hunter Que la gente te diga No wey No lo has hecho Y después tú digas ¿Es que no? Y le mandas tú La chingada La chingada Captura Y le mandas tu tarjeta Y cuando vean Tu tarjeta de presentación Dicen Ay wey Si le sabe A ver si mato 4 mil Wey Si le sabe Mames lleva 20 mil misiones ¿Qué le pasa este cabrón? ¿Quién lo lastimó? Sí En efecto Esperemos un momento Por fin No llamaron Así En fin ¿Cómo están chat? Veo que hay Buenas Sofi Mírame Sofi Enfócame Nada Vaya Guau A huevo Espada invisible A huevo Te pegué con mi espada invisible Me la pelaste Cold retreat De una cuenta privada Literalmente Corre Tits de cuenta Corre Tits de cuenta privada Vaya Vaya Estás buscando el bicho El bicho Deme en un segundo Veo el mapa Y ya les digo Un bicho Ok Este es Este era un Además que este es mucho Un cenar ¿Qué bicho era este? Zona 9 Lleven vidas calientes Sofi Aquí en el cofre Hay vidas calientes Porque llevo Voy Voy Llévate una de esa madre Ya agarré yo unas Extraño tener al perro Ah el perro de raíz Lamentablemente no puedo extrañar esa mecánica No le juego a todo Jejeje Y no te corre el raíz No me jala wey No me jala la debo Voy a volver a checar al Porque ya actualicé mis drivers gráficos Luego volver a checar a ver si ya me jalo No me jala wey Si te corres sale spin Hablando de pendejadas Yo tengo miedo irracional Aprovechando que este cabrón Me está yendo Yo te tengo un chingado miedo irracional Porque ya sabes Cuando es mi cumpleaños La última vez que hablamos De cumpleaños Y regalos Dijiste alguna mamada De una switch wey Si me dio culillo Porfa no wey Porfa no wey Que muy agradecido bro Y neta te quiero mucho Muy chistoso Que me regales un juego De vez en cuando Se pasó a tres Muy chistoso Que me regales un juego De vez en cuando Pero wey Una switch si sale mucho barro Porfa no Una switch si te sale mucho barro wey Tampoco es cuestión Sofi ya en esta zona hace frío Y en las zonas blancas hace frío Así que jálate la vida caliente Jálate la vida caliente Ahí está Tengo la vida caliente lista Jálatelo Tómate esa mamada No vaya a ser que No vaya a ser que te de un hipotereo Vaina Mames que estás Wey Estás jugando estilo Valora Ah mames es un chungo Bueno introducción de mecánicas Este cabrón Te va a meter un chingadaso Cuando te dé un chingadaso Que te deje El estado sangrando Wey Que veas que tu vida Está haciendo pendejadas Chistosas Mames se le murió O se le murió O se me cayó a mi el inter Se le cayó a mar wey Ah no y a mi también wey Se me desincronizó XD Rollback Yo tengo el cangrejo Tienes en la pantalla wey Yo estoy joya Mames no Si me desincronizé rezo Me voy a la chingada Bueno tienen que cazar solitos No se mueran Porque no me puedo unir Este 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 es pre world No me puedo unir en media cacería Au No nos dejes Que asustos Ahí ves como estamos peleando En el En el azul Si se ando viendo Mar Agáchate wey Si te estás desangrando Agáchate en una esquinita De chuparte el dedo Siéntate en una esquinita Y nomás te agachas De chuparte el dedo Tampito Puedes navegar por el menú Mientras te mueves wey Aviso Ah gracias por el aviso O sea mantienes L Y te puedes mover Mientras navegas por el menú Manténla L wey Manténla Ya ya veo Puedes navegar Mientras todo Muchas gracias Me voy a bajar MH4 Dale bro Si estás tan desesperado Jugar Monster Hunter Y quieres que jugar en una Bueno mínimo no te no queden Después de haber usado Una de las caídas Minimum Sé wey Literal Minimum Por lo menos Me sacó a inicio de pelea Si La madre que te digo es que Si de verdad Quieres jugar MH4 Y te juega en PC Te lo digo así Agáchate wey Chúpate el dedo Que te estás desangrando Eeeh Eeeh Cierda tal Emula lo en PC Emula Portable Certe en PC O cualquiera De los Si tu 3D Si tu PC Hala en un lado De 3D Emula Juego Y luego te pasas la 6 O no lo hagas Si usted te juega 4, 6 En el hocico wey Tiene una coporazón La coporazón rebota Pégale la cara En la cara tiene tenaza wey Me va a pegar Vale madre Voy páctelo Jajaja Vistia jugué world Y quiero enojármelo wey Ah pendejo Entonces nada Si es Juan 3D No Si quieres enojarte a lo wey Juega O el Monster Hunter original De la Play 2 O Monster Hunter Monster Hunter Por table no era Tiene otro nombre Wey Tiene otro nombre Monster Hunter Pito Ese mero El port del Monster Hunter Original para PSP Juega esta madre Si te quieres enojar A lo wey Juega esta madre Ah si que había un Monster Hunter Para PSP Para PSP y 3 Que son El Monster Hunter original El segundo Monster Hunter Pero no el segundo Monster Hunter Sino el segundo Monster Hunter Si Yo solo se llama Mi favorito Yo gozo esta madre Gozo mucho Cazar a mis monstruos favoritos Como men Tus ataques Cuando te aprendes Un set de ataques Es como divertidísimo Ver como se andan Como se andan tirando guamasas Y tu nomas los esquivas Porque huevo Se siente muy chido El chingado ultra distinto Que se alcanza en esta madre Porque es estúpido El ultra distinto Que tiene Monster Hunter Es muy estúpido Y esa mamá me encanta Me morí Si vi Te putearon Te mandaron a mimir Exactamente Salud 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 Despiértate aprovecha Tu tiene ultra instinto Para putearse al chingado Yo probé de Rise Ahí está mi video De la demo de Rise Por tiempo Creo que es el que más he jugado Rise Está bastante bien Porque si te llegué a probar Una otra mecánica básica Con un compa Pero fue lo básico No puede ni siquiera llegar a cazar Porque el cabrón dijo Huevo ya probaste A huevo dame Es como no No me he ni movido Huella peritas Probé el chingado gancho Y War Si que lo jugué medianamente Me lo pasé en casa A un compa Bueno pasé entre comillas Hice misiones a lo wey Y después me hice mi propio partida Y en mi propio partida Llegué medianamente Cerca No van sencillitos Pero eso Así que mecánicamente Esos dos no sé como van Estos sé que son estúpidos Mecánicamente es estúpidos Monster Hunter Mecánicamente es muy estúpido Si O sea Son un montón de pendejadas Que ni si ves Y dices Wey que mamada es esto Que es esta porquería Luego de las 3 horas Dices Ay wey no mames Que es esto Uy ¿Por qué es tan profunda Esta porquería wey? ¿Por qué está tan buena? ¿Por qué está tan buena? Chingado Jaime Altosa No o sea Legitimamente eso Para mí es Monster Hunter Y creo que para todos De todos los pendejos A los que les pregunto Si les gusta Monster Hunter Es como Wey De inicio lo probé Y no me gustó Se sentía a la verga Estaba mal Todo era pesado Wey Pesaba en la chingada alma Hasta que 3 doritos después Pues nomás Lo dejé Volví a jugar luego Y dije Wey ¿Qué es esto? Está muy bueno Así que es O sea por eso Yo le comparto la palabra Monster Hunter A literalmente todo el mundo Esa es la palabra Yo sí quería jugar más Monster Hunter World Pero lo quitaron Del Game Pass Yo me quiero probar El World Y el Rise El World Te puedo decir Que está bastante bien Ah sí También jugué El Freedom United Pero lo dejé a la mitad Felicidades Dejaste a la mitad Del peor juego de la saga Lo conseguiste Mataste al Chapo Niño Sponsor Hunter Freedom United Es una pendeja Conocerla muy bien Motocer Como Pero ahora el World Y el Rise El World Te puedo decir Que mecánicamente Está bastante bien Y es muy distinto A lo que es toda la saga Porque men Tus golpes Ahora pesan Tus golpes Ahora se sienten Ahora ves todo Y aparte tienes numeritos Para indicarte tu daño Y el juego Si te dice Cuánto daño Haces de verdad Así que no necesitas Siete putas tablas De Excel Para entender Qué putas Estás haciendo Güey Yo llevo Legítimamente A la saga Le llevo 500 horas Yo todavía no sé Cuánto daño Hace mis armas Todavía no sé Cuánto daño hago Todavía no puedo Calcular cuánto daño hago Mi capacidad De calcular daño Recae Mira el primer El primer bicho Del juego Y ver en cuánto Tiempo Lo mato Tengo que hacer Algo rápido Se desapareció El bicho Este Tiene que estar O en 3 O en 7 Porque ese cabrón No deja zonas Ese cabrón No está en zonas En zonas normales Ese culero Siempre está en zona fría Ok Tiene que estar A un nero No chamar Checa el nuevo Checa noche Por ahí tiene que estar Pero es esa madre Si de verdad Les interesa Monster Hunter Jueguen Si pueden jugar Seguir Pueden ser Rays Si pueden jugar Serra Y no tienen nada Pues no Pero si me lo estaba convencido Esto lo quería jugar Con la hecha cargada Pero no me jaló Hasta que conocía Al Glaive Y el amor Para luego Sin entender la hecha No mames Sofi Tienes un espécimen raro En tu chat De la gente De Monster Hunter Tienes un espécimen raro Este cabrón Es main Es main El arma que no juega nadie Este culero Es main El arma que nadie usa El arma que literalmente Chequen en 8 Culero Yo media hora Diciendo que vayan a 8 Acabo de ir a 8 No hay nada Vuelven a checar El cabrón se mueve Es una criatura Tienes que cazar Estás cazando Estás cazando Aunque no Esa pendejada La farilla Si fue como la mejor pendejada Ya me tiraron en la Esa pendeja Yo estaba hasta la madre De esta mamada Y alguien le tuvo que retirar Una ola de pintura Pero por lo que veo Son cazadores novatos Así que no le pintaron Así que no le pintaron la cola Pa' que esto no vuelva a pasar Checa 8 8 es abajo Allá arriba que estás Checa no No we Es 7 Entonces soy pendejo No sé contar Checa 7 Que listo que sos Dame un segundo Checa mi fiche de cazador Cuántas horas Este juego Dame un segundo Me acabo de dar cuenta Ya son las 10 Tengo que acabar pronto Todos no me van a matar Supongo que esta cacería Ya acabamos Entonces Si Si Ah mira Ahí estás tú Te dije Te dije que estaba ahí Wey No más No te dije que estaba ahí Porque no me sé No, no, no Número Pero sí Sí estaba ahí Sí sabía que estaba ahí Wey No estás hora de ti Justoso Para pa pa Para pa pa Para pa pa Para pa pa Para pa Para pa Generation 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 Normal No 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 Generation Normal 90 horas y 38 minutos Double cross Actualmente Llevo Actualmente 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 Llevo 180 horas Más las 90 anteriores Solo a este juego O sea A este juego Solo le llevo 200 270 horas 271 horas Ah no me mates Efectivamente Sé 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 No estoy No estoy Partado Lo que no tiene Nada curativo Agarraste medicina Del baúl Se supone que sí Y compré más La compraste Probablemente La compraste Eso La dejaste Liberando Inventario Probablemente Afila Antes No le vas a afilar En la boca al bicho Wey Aléjate Aprovecha que está quieto Vaina Y con quieto Afila y mantente Mantente mirando El pan Siempre mantén Contacto con el bicho Siempre mantén El bicho Contra Rueda Eso es fase De castigo Procho 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 Me sorprende Que no hayas agarrado El estilo Más básico De todos Y te fuiste Directamente Al balón Es que Me gusta Esta arma No Pero sea El estilo No el arma El estilo Por lo de Te refieres Al viento Sangre O eso No Me refiero A que Cuando tú Agarraste Al inicio Operando Tu personaje Te dio Una Entre 6 Estilos Que te puede cambiar No te lo dudes Que es El estilo Gremio Que es Dos artes De cazador Y el estilo Más básico De cazador El estilo Ariete Que es Puras artes De cazador El estilo Aéreo Que es La comedia El estilo Sombra Que es El de los Vídeos El estilo El estilo Sombra Que es El de los Vídeos El estilo Valor Que es El que Estás usando Que es Un estilo Más a juego Tardío De saber Que chingados Estás haciendo Y el estilo Alquimista Que es Un estilo Que nadie Usa Nadie Conozco Un solo Pendejo Que usa Esa mamada Alguien Aquí De seguro No 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 está No está En el chat Pero está Durmiendo ahorita O está Durmiendo Está en la universidad Pero eso O sea Conozco Ese pendejo Y Nomás Lo usa Porque lleva Como 600 Horas Y ya no Tiene nada Más que hacer Así que se pone A usar Esa mamada ¿Qué más ¿Qué más va a hacer Hacia eso Y te describen Este estilo Es el más balanceado Este estilo Es más Para los cabrones Que quieren Usar Artes Este estilo Es el estilo Chistoso Úsalo Para hacer Comedia Este estilo Es para los ProPlayer Que te da Más ventana De evasión Que son Como Dos cuadros Más Invencibilidad Que triggeré Otra mamada Pero No te vuelve Invencible Nomás triggeré Otra mamada Son dos cuadros Más invencibilidad Es una pendejada Estupidísima Que se ve increíble Cuando tú ves un video Un cabrón Que se le sabe a ese Y esquiva en siete direcciones Distintas Esta vergón Pero 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 es estúpido Y El estilo Valor Que el estilo Valor Lo que hace Es que Limita la mitad De tu moveset Pero aumenta tu daño Cuando Entras en forma Valor Que es cuando Metes un montón De chingadasos La barriga azul Arriba de tu nombre Se carga Te pones En estilo Valor En este caso El estilo Valor De las iguales Es que Te emputas Y te vuelves Y puedes meter Un chingo De putazo Que esa pendejada Está buenísima Pero poco más Lo que recomiendo Para las duales Siendo que eres Principiante Diría Duales aéreo O sea En tus estilos Ahorita te explico Ahorita Ahorita Con el cabrón Te mate No sé A ver No sé cómo Voy a llamar Pero vamos Desmayos Ya No sé No sé Cómo No sé cómo Voy a llamar Respecto a la cacería Ni qué tanto Ni el bicho Se va Se va La verdad Se fue Pero ya está Ya está pintado Ya está pintado Así que así Para eso sirven Las bolas de pinturas El segundo En el que veas un bicho Se la metes en el hocico Para saber dónde verga está O usas una habilidad específica Que es muy mala A nivel de meta Pero yo la sigo usando Porque me No sé Checa bien los estilos Y diría Usa el estilo Aéreo Ah, ok Ok, ok No hay mena No hay mena No hay mena Chaspada Güey No hay mena Machistosa Es hermoso El arco El arco es comédico Pero el arco es comédico Diamante El arco solamente es comédico Cuando fue a asistirlo aéreo En esta mamada Porque es Ex-book Su capacidad de spamear Es pendejísima Y me encanta Igual que la ballesta Yo descubrí la belleza De la ballesta ligera Aérea Hace relativamente poco Una de mis Una que se convirtió Muy rápido Entre mis armas favoritas Porque sí Porque es demasiado estúpido ¿Sabes El arco que estaba usando En la primera casería Se hicimos a punto Que le estaba saltando De la cabeza el bicho Y volaba Y salían balas Por todas partes Sí Esa mamada Es el estilo aéreo Con el estilo aéreo Tu voltereta Se reemplaza Por un mini salto Que si Te impulsas en un jugador Un barril O un enemigo Sales dual A la chingada Esa pendejada Con las duales Te convierten Cachas Cachas SNK Cachas chingeki Cachas el chingeki Te convierten En uno de esos pendejos Puchas un botón Y sales Envergada Y literalmente Disparada Al lado del bicho Dando vueltas Con las espadas Y está chingonísimo Es demasiado divertido De hecho Esa era mi arma Principal Hasta que me cambié La katana Ahorita mi principal Es la longsor La katana Por que Que comedia Y el resto De armas Es cuestión de probar Me sorprende Que hayas agarrado Duales De primera arma Y no está de escudo O está de una otra Me esperaba Que fuera Una de las principiantes No wey Es que todas las armas Son principiantes Eso sí lo digo Porque todas las armas Tienen sus mecánicas A vos Está cansado Pues a lo mejor No lo estás haciendo bien A fila Sí Ahí voy Ese es el pedo Esa pendejada De que te estoy diciendo A fila cada cinco segundos Este es el pedo De las duales Esas mamadas Se les acaba el filo Al instante Es demasiado estúpido Literal Con las duales Desembainadas Cuando se te carga La barrita Que ya se te está Teniendo de cargar Arriba Le vas a puchar Y te vas a poner Un modo de diablo Ah no Se puede ya Ah no Eso fue un movimiento Esa mamada Cuando se llene la barra Te vas a dar cuenta Porque tus espadas Van a brillar azul No es un monstruo De nivel bajo El momento de nivel bajo Va a durar 20 minutos Uy ya está Escúchale a la R No la escuchan Güey el modo diablo Espérate Pues mi perra entera ¿Cómo se activa El modo diablo? La switch Que te usaba Madera 3-10 Es con la R Ay no Rueda ¿Tú estás? Ay Dios Güey Güey espérate Yo Escúchale a la vez Güey La carga La rueda Con las duales Sin valores Escúchale a la vez Güey No güey Que ruedas En el solo No puedo rodar Güey cuando está cargada Es Ay en serio Huevos Navajeada Huevos Navajeada Profesor Blongar Aquí cerramos stream Porque Esto es para abrir stream Más temprano Esto es para saber Que chingas Estamos haciendo Gracias Marbro Nos salvaste Muchas gracias Muchas gracias Neta Muchísima Perdón por escribirte Tan tarde Güey Perdón por escribirte A chingar Tan tarde Güey Y perdón por ilusionarte Culero Con doble Ballesta Subador de Titanfall Básicamente Güey Con O sea Yo juego con un Compa Ballesta Aérea doble Vamos los dos Con la misma ballesta Que es de hecho A lo mejor Ballesta al juego Isla de Dios Y ven Esa mamada Son lucecitas Esos son Fuegos de artificio Esa pendeja Son literalmente Fuegos de artificio Ya si quieres Mar puedes sacar A Sophie De tu plano online Neta Perdón por Perdón por Todo tan de golpe Pero eso Sí perdón Perdón Era de emergencia Ganó A huevo Ganó el Veracruzano Otra victoria Para Veracruz Voy a hacer esto rápido Porque ya me están buscando Entonces Este Ya lo van a navajer Gracias a Ken Por Estar aquí A pesar de todo El desastre Que pasó Con el persona Ya creo que Ya debió De haberse descargado Ya la próxima semana Ahora sí Ya debió Vamos a salir del ancho Sí Vamos a salir del table Sí Ya la table No me va a soltar Perdón Otra vez por ilusionarte Es que Escribí Te quedé un eslote En el plan de online Y me escribí al rato Es que con el primer mensaje Juraba que te habías comprado Una switch Y si me emocione Pero No te perdón Gracias a Ken Gracias a Mar Siempre puedo mantenerte Hasta que mi hermano Se dé cuenta Gracias a Mar Por apoyarme con el online Ya me puede quitar Ya voy a ver Para conseguirme yo el online Probablemente ya esta semana Para ya la próxima semana Hacer Bien un stream De Monster Hunter Sí Ya luego Luego lo planeamos bien Ya luego Luego lo planeamos bien Este fue Monster Hunter Emergence Sí, sí, sí Y gracias a todos Los que se quedaron aquí Diez personas Increíble Este Tuvo muy bueno Tuvo muy bueno hoy A pesar de todo Y eso A pesar de todo Muchos Así que Así que recuerden Culeros Manténganse en la escuela Manténganse geniales Y no se les olvide Fumar crack Exactamente Pero Este Después de esto Ya van a ser un montón De juegos spooky Maratón de juegos spooky Literalmente El sábado es lo De la Among Us Así que Van a ser principalmente Los lecheros Pero pues Van a sobrar espacios Así que Ahí si alguien Si alguien quiere entrarle Pues ahí adelante De hecho Ken sí te iba a decir Que si querías entrarle A la Among Us Pero no sabía A huevo Jalisco Jalisco Gracias a todos Tengo que configurar Bien el mono Para que tape las letras Pero así Jalisco Sí, sí, sí Pero bueno Gracias a todos por venir Y nos vemos el sábado Ya me tengo que ir Porque ya me están buscando Me van a matar Así que El huevo Lo van a ejecutar Se me cuidan culeros Se me cuidan Chate las sopas Bye Nos vemos luego Bye Ay sí ¿Por qué me fui la dimas? No, yo sí No, yo sí Me voy Así No, yo sí No, yo sí Soccer Leo Gracias.